Salve, vamos a irme a esa bonita cumbia que dice Yo tengo una bebé que se llama Talenita Cuando quiere bailar cantamos sus cancioncitas Yo tengo una bebé que se llama Talenita Cuando quiere bailar cantamos sus cancioncitas Ella lo baila, lo baila así Ella lo goza, lo goza así Ella lo goza, lo goza así Tíngale, língale, língale, língale Yo tengo una bebé que se llama Talinita Cuando quiere bailar cantamos sus cancioncitas Yo tengo una bebé que se llama Talinita Cuando quiere bailar cantamos sus cancioncitas Ella la baila, la baila así, ella lo goza, la goza así Ella lo baila, la baila así, ella lo goza, la goza así Tíngale, língale, língale Báilale amiguito Yo tengo una bebé que se llama Talinita Cuando quiere bailar cantamos sus cancioncitas Yo tengo una bebé que se llama Talinita Cuando quiere bailar cantamos sus cancioncitas Ella la baila, la baila así, ella lo goza, la goza así Esa víbora ponzoñosa se metió en ese agujero No se quiere salir, no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pique yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Antes que me pique a mí Esa víbora ponzoñosa se metió en ese agujero No se quiere salir, no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pique yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Antes que me pique a mí Esa víbora ponzoñosa se metió en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pique yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Antes que me pique a mí Y nos vemos Don Almino Un balzito de bracito Música 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 CC por Antarctica Films Argentina